En solo dos minutos vamos a crear una función lambda en AWS con Java 17 y lo único que usaremos es la terminal y un navegador web. Vamos a crear un método que recibe un input con dos enteros, X y Y y retorna un output con la suma de ambos. AWS Lambda se encargará de la serialización y deserialización de los Java Records por nosotros. El segundo paso sería compilar usando javac. Luego creamos un archivo zip conteniendo todos los puntos class que tenemos en el directorio. Luego en la consola AWS Lambda, creamos una nueva función, le asignamos un nombre y seleccionamos Java 17 como Runtime. Una vez que la función está creada, tenemos que subir el archivo zip que generamos en la fase de empaquetado. Antes de proceder a testear, tenemos que editar las configuraciones de la lambda y asignar el nombre de la clase y método que creamos en el primer paso. Y finalmente estamos listos para testear la lambda. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores del JSON y asignar valores a X y a Y del tipo entero y presionar el botón de testear. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores del JSON y a X y a X y a X y a X y a X y a X y a X y a X y a X y a X.